¿Sabías que la productora, tu imagen, ahora se llama Bendita Locura Producciones? Realizamos servicios audiovisuales que mejorarán la imagen de tu empresa, como vídeos corporativos, entrevistas comerciales y también reportajes de tus eventos. ¿Sabías que la productora, tu imagen, ahora se llama Bendita Locura Producciones? Tenemos programas de televisión como El Viajero por Asturias para la 8 León, en el que te enseñamos lugares mágicos de esta fantástica tierra. En Bendita Locura Producciones creamos experiencias audiovisuales que te ayudarán a conectar con tus clientes, ¡Bienvenidos a la Creatividad en Acción! El 67% de las mujeres encuestadas para la elaboración de la Estrategia Mujer Rural, consideraron atractiva la idea de emprender un negocio o actividad en las zonas rurales. De hecho, el emprendimiento rural femenino supone un 54% del total. Desde Cuatro Valles queremos seguir apoyando a esas mujeres decididas y valientes que quieren desarrollar su vida personal y profesional en el medio rural, ya que son ellas las que garantizan supervivencia. ¡Los pueblos os necesitan! El Grupo de Acción Local Cuatro Valles ha participado durante dos años en la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural de la Junta de Castilla y León. Durante este tiempo hemos realizado varias líneas de actuación. Han pasado por nuestras oficinas 36 mujeres desempleadas, a las que se les ha elaborado un currículum. Se les ha informado de las ofertas de empleo disponibles y también de los cursos que puedan hacerles mejorar su empleabilidad. Con lo que respecta a emprendedoras, 35 mujeres han recibido asesoramiento para poner en marcha sus empresas. A todas ellas se les ha ayudado en el inicio de sus proyectos y se les han tramitado todas las ayudas a las que han tenido derecho. Otra línea de trabajo ha sido la formación. Aquí hemos podido realizar cinco cursos en las materias que ellas nos han sugerido. Nuevas tecnologías, marketing digital, fiscalidad y apicultura, entre otros. En total han sido 73 mujeres las que han recibido esta formación. También hemos dado visibilidad a esos proyectos de nuestro territorio que están liderados por mujeres. Para ello hemos realizado 21 vídeos a empresarias de nuestra comarca en diferentes sectores económicos. Estas son algunas de las mujeres emprendedoras de Cuatro Valles que con su valentía, su fuerza y su entusiasmo están generando riqueza en el medio rural, están fijando población y en definitiva están sembrando futuro. Llevamos desde 1996 que, bueno, a mí me dio por poner un bar para el verano y teníamos ovejas y al final, bueno, pues lo que hicimos fue vender las ovejas y quedarnos aquí. La pena fue no haberlo hecho antes, la verdad, porque ahora ya va uno con años y, oye, hubiera sido buenísimo los años que anduvimos rodando por ahí con el ganado, pues haber estado aquí y dar un poco más de vida al pueblo antes ya. El que es de aquí es mi marido y, bueno, esta es la casa familiar de él. El bar era el portal de casa, el comedor era el pajar. Y, bueno, fuimos rehabilitando un poco todo lo que era la casa para poner este pequeño negocio. Arriba hicimos tres habitaciones dobles con baño, un pequeño hostal. Fue un complemento porque, bueno, aquí ahora ya hay casas rurales, pero en aquel principio no había nada. Era un poco como un complemento al bar. Tuve subvención para la terraza, ahora cuando lo del COVID, y fue la única subvención. Aquí, pues no la pedí porque en un principio, bueno, pues te exigían tantas cosas hace tantos años que tú no sabías cómo iba esto a resultar. En un principio nos decían que estábamos locos, poner un bar en la cueta, que a quién se le ocurría. Y, bueno, la verdad que nos ha ido muy bien. Suena mucho la cueta ya en muchos sitios. Entonces, bueno, encantados, encantados porque llevamos muchos años y muy bien. Yo quería seguir viviendo aquí, en el pueblo, y entonces pues empecé a pensar qué cosas podía hacer. Y cuando empecé a mirar, pues bueno, en la provincia no había ninguna granja de huevo ecológico. Y nada, me metí a arrancar con el proyecto de una pequeña granja de huevo ecológico. Yo soy hija de ganaderos, entonces al menos sabía cómo funciona un poco la ganadería. Pero en toda la zona no había nada en ecológico. A todas las oficinas en las que fui a preguntar información no sabía nadie porque iba a ser la primera granja de huevo ecológico en la provincia. Y entonces, pues nada, al final buscando un poco casi por internet. También con ayuda, algunos de estas oficinas, al ir yo a preguntar, empezaron a informarse y luego a echarme una mano. Y fue un poco así. Yo lo que me planteé siempre desde el principio es que quería una granja pequeña en la que pudiera mantener una calidad del huevo alta. Entonces la explotación consta ahora mismo de cinco gallineros, pequeños gallineros con sus parcelas en corrales. Y empecé con dos primeros, con dos primeros que eran 144 gallinas. Y el máximo que tengo previsto son las 600 y ahora mismo ya tengo todos los gallineros montados. En las explotaciones pequeñas no hay ningún tipo de ayuda. Entre otras cosas porque si yo quisiera hacer una incorporación de joven agrario ya no podría porque estoy por encima de la edad. Cosa que me parece bastante absurdo. En lugares en los que no hay población que se ponga un límite de edad a alguien que quiera emprender cualquier cosa. Soy Enar Herrero, estamos en Orzonaga, en León. Y este es nuestro taller de cerámica, zona cerámica, nos llamamos así. Somos dos personas y estamos aquí Enrique y yo desde hace ya casi 20 años. Venimos yo de Valladolid, Enrique de Segovia y Madrid. Y aquí trabajamos nuestras líneas de cerámica, tenemos distintas. Trabajamos fundamentalmente Grecia y Porcelana. Todo es pieza única. También damos clase aquí. Viene gente, en otras ocasiones nos hemos movido a nosotros. Pero ahora mismo viene gente aquí a casa y también damos cursos muy individualizados, muy personalizados. Trabajando mucho la creatividad de las personas que vienen que son adultas. Gracias a que estamos digitalizados, muchas de nuestras materias primas las compramos de esa manera y también vendemos a través de internet. Yo desde el primer momento, ya pasa de 30 años, he tenido mi estudio de cerámica en medios rurales. Tiene ventajas, tiene desventajas desde luego para estudios de cerámica y este tipo de trabajos. Me parece que es más fácil y más viable que intentarlo en una ciudad dentro de los inconvenientes que ya sabemos todos que tenemos. Es una muy buena opción si a uno le gusta mucho vivir en los pueblos. Si esperas que el medio rural, que el pueblo te dé todo lo que necesitas en tu vida, vas equivocada. No se puede vivir en el medio rural echando de menos lo que tiene la ciudad. Eso lo tiene la ciudad. El medio rural tiene lo que tiene. ¿Carecemos de cosas? Sí, ¿se podrían solucionar? Sí, pero tenemos muchas ventajas. Yo desde luego por eso estoy aquí. Estamos en Geras, en la fábrica de Mutillos Restaurante Entre Peñas. Soy la cocinera y copropietaria con mi marido, con mi cuñado, mi cuñada y otra cuñada. Somos toda una empresa familiar y ahora entran ya las nuevas generaciones que son mis hijos y algunas de las familias de mis cuñados también. Empezar a empezar no es que fuera entre peñas porque aquí toda la vida hubo un comercio. Un comercio que llevaron los padres de mis suegros, mi suegro y mi suegra. La emprendedora por autonomía era mi suegra que fue la que tiró para adelante con todo quedándose viuda con tres hijos muy pequeños. Y desde 1948 estuvo aquí hasta el día que falleció. Pero siguió diciéndonos cómo teníamos que hacer las cosas y cómo teníamos que seguir para adelante. Entre Peñas empezó siendo una tienda de ultramarinos con algo de comer para el que venía a comprar. De alguien que venía de los pueblos y había que comprar, comer algo y marchar. Eso era lo que era un poco el dar de comer de hace unos cuantos años. Hoy no es lo mismo. La gente hoy viene a comer y luego compra. Lo difícil era de aquella mantener una tienda en la que no había horarios ni dinero para pagar porque se apuntaba mucho. Se cobraba cuando se vendía un ternero, cuando se vendía la leche. No se cobraba todos los días. Hoy emprender no es lo mismo. Hemos sido luchadores, probablemente trabajadores, todo lo que quieras. Pero esta generación nuestra que lo hemos sacado un poco más adelante y un poco más a flote lo hemos tenido más fácil. Porque lo primero teníamos ya un sitio, una fama y un algo para qué trabajar. Teníamos una familia y una estructura que fuimos cambiando, pero nos ha ido siendo más fácil que a ellos, claro. Hoy lo tenemos más fácil. Las ayudas, pues hay muchas cosas que te ofrecen, pero en realidad al final no puedes contar con una ayuda porque siempre que hemos intentado contar con alguna ayuda no ha salido como pensábamos. Tenemos el orgullo de decir que lo hemos sacado adelante gracias a nuestro trabajo y esfuerzo. En el mundo rural hace falta ganas, muchas ganas. Es difícil, pero yo creo que tenemos más sinergia entre las mujeres para emprender que superen las dificultades que hay para emprender. Hay muchas cosas que hacer y creo que, sobre todo las mujeres, vamos a ser unas de las que podemos sacar adelante las zonas rurales y el envejecimiento que hay. Si nosotras quedamos aquí, nuestros hijos pueden quedar. Mi nombre es Sole. Tenemos este hotel rural desde hace 25 años. Somos cuatro personas, cuatro socios. Rehabilitamos una escuela. Y bueno, nosotros vinimos en el 97, que fue cuando, bueno, en el 96 hicimos la obra y abrimos en el 97. Llevamos 25 años con el hotel rural en Sena de Luna. ¿Por qué vinimos aquí a Sena de Luna? Pues vivíamos en León, teníamos nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra rutina allí marcada. Pero bueno, las circunstancias fueron que la empresa en la que trabajaba mi marido, Gerardo, con otras dos personas más, y nos trasladaban a todos a Madrid porque centralizaban todas las oficinas. Entonces, bueno, pues surgió la opción de quedarnos en León y reinventarnos. Hacer algo, aunque no fuera nuestra profesión, pero apostar por este tipo de cosas. Y sobre todo nos gusta dar un poco de vida también a este medio rural, que cada vez está más solo. Se llena de gente el fin de semana, gente que viene buscando todo lo que no tienen en las grandes ciudades, que se valoran, y se valoran mucho, pero luego, no sé por qué, pues la gente prefiere vivir en núcleos urbanos. Entonces, bueno, pues mientras las grandes ciudades sigan acogiendo a la mayoría de la población, pues en el mundo rural habrá siempre espacios aquí preparados para recibir a la gente. Cuando abrimos tuvimos ayudas, estamos en zona miner, no éramos zona 1, pero sí que estábamos en zona de influencia minera y recibimos ayudas. Fue una gran ayuda para conseguir rehabilitar todo el edificio y ponerlo en funcionamiento. Me gustaría, desde luego, poder pasar el testigo cuando nosotros decidamos dejar esto, que haya gente que esté interesada en seguir con este legado, o sea, no solo este, y hacer otros, ¿no? Que el mundo rural está lleno y la montaña todavía, o sea, está lleno de espacios, o sea, está lleno de huecos de negocio para poder hacer luego la vida más fácil al resto de la gente. Mi nombre es Arantxa Santiago, estoy aquí en Caballes de Abajo, y soy la dueña de la empresa La Senda Turismo Activo. Dentro de las actividades que hacemos en la empresa, lo principal es la visita a la granja, donde, sobre todo los niños, pues suelen ordeñar la vaca, amamentan el ternero, ven los distintos animales, sacan patatas, hacen queso, y montan también un poquito de caballo dentro de aquí del recinto, ¿vale? Luego, también realizo rutas a caballo de distintas duraciones, y bueno, luego en invierno hacemos raquetas de nieve. Llevo ya diez años, y bueno, la idea de montar esto surgió un poco, pues por, digamos, ofertar a la gente que nos visita, pues algo que hacer en la zona, y aparte, pues que los niños que ahora no tienen la suerte que he tenido yo de poder vivir entre el ganado y demás, pues que sepan un poco de dónde viene todo, de dónde viene la leche, de dónde vienen los huevos, y que interactúen un poco con los animales, porque una vaca la puedes ver en cualquier parte, pero ordeñarla, tocarla y demás, pues no tanto. ¿Ventajas? Para mí todas. Caída de vida, luego pues trabajar en lo que te gusta, que es bastante importante, ya que pasamos muchas horas en el trabajo, y yo animo a todas las mujeres, pues que si tienen una idea o un sueño o algo así, pues que lo intenten, y que por muchas trabas que les pongan, pues que sigan intentando, intentando realizar pues sus proyectos. Soy Ana Barrios, vivo en Manzanera de Torío, llevamos en la zona rural desde el 2001, vivimos en Picos de Europa y en 2003 decidimos venir para la zona del Torío, que nos gustaba y estaba más cerquita de la ciudad, pero siempre hemos querido trabajar y vivir en la zona y que no se convirtiera en una estancia dormitorio. Entonces, bueno, hemos luchado por que eso sea posible y ahora tenemos una sala de quiro-masaje, acupuntura y osteopatía. Es un proyecto holístico, son terapias naturales que se basan en trabajar sobre el sistema nervioso central y lo que busca es desbloquear zonas donde existe bloqueo de energía, de sangre y hacer aperturas, movilidad en caso de que haya restricciones o disfunciones óseas, musculares, defascias y bueno, generar bienestar. Son terapias complementarias, nos parece muy interesante para problemas cotidianos como una migraña, problemas en la regla, sensaciones de angustia, de ansiedad... Bueno, muchos problemas cotidianos que no le damos importancia, vivimos con ellos y nosotros pensamos que no hay por qué vivir con el dolor. Las administraciones, la verdad es que te apoyan en el sentido que nosotros hemos recibido una ayuda de la Junta. Yo la recibí por ser mujer, rural, mayor de 45 años, pero bueno, muy bien porque también entienden que a cualquier edad se puede cambiar de vida y se puede querer hacer otras cosas por cuenta propia y no trabajar siempre para la empresa privada como era mi caso. Y luego también de la Diputación, la bonificación de autónomos, así que bueno, eso también fue un apoyo, yo capitalicé el paro y entonces toda la obra la pudimos hacer con esa ayuda económica y ha sido mucho más fácil empezar sin una carga económica grande. A nosotros nos parece fundamental traer el servicio a una zona rural. Siempre nos ha gustado estar en contacto con la naturaleza y bueno, volver al origen que es el pueblo. Me llamo Leticia Fernández Rascón, soy licenciada en Historia del Arte y desde el 2018 apicultora de forma profesional y desarrollo el proyecto de Miel Lacazurra. Los colmenales de Miel Lacazurra se ubican en las reservas de la biosfera de Ombaña y Luna y del Alto Bernesga. En cuanto a los productos de la colmena que podemos ofrecer, tenemos que destacar sobre todo la miel, el polen y el propóleo. Todos los productos y servicios que se aglutinan bajo la marca Miel Lacazurra son proyectos respetuosos, sostenibles, que hacen un uso racional de los recursos y que además cuidan y respetan el medio ambiente. Además, como apicultora, considero que mi actividad profesional contribuye directamente a la conservación de la biodiversidad y mitigación del cambio climático a partir de la polinización. La polinización es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas y también de las plantas silvestres, ya que aproximadamente el 90% de las plantas con flor requieren de la polinización para reproducirse. En cuanto a las ayudas de la administración, hemos recibido la ayuda de jóvenes emprendedores, tanto de Diputación como de la Junta de Castilla y León, y también hemos solicitado la incorporación a la empresa agraria, porque es cierto que iniciar un negocio desde cero es muy complicado y estas ayudas palian un poco los gastos iniciales. Yo, por supuesto, recomiendo la vida en el mundo rural porque tiene múltiples ventajas, a pesar de que a veces la carencia de servicios puede ensombrecer un poco, pero sí que es cierto que estando en contacto con el mundo rural, trabajando en el campo con las abejas, todo se disfruta más, hay más tiempo de parar y reflexionar, de disfrutar las cosas. Entonces yo, por mi parte, es difícil, pero sí lo recomiendo. Soy Aida Rodrigo, estamos en Murias de Paredes, ahora concretamente estamos en el puerto de la Magdalena, y aquí pastan la mayor parte del año nuestra ganadería, Omañacea, que es una ganadería en extensivo, de la raza parda de montaña. David empezó con su ganadería en 2012 y en 2020 me uní a la ganadería a través de una titularía compartida, y en 2021 decidimos empezar a hacer la venta directa de todos nuestros terneros a través de nuestra página web, tuternerancasa.com. Vendemos carne a toda España de nuestras terneras lechales y de pasto, no llevan cebo, son todas las terneras de menos de un año, lo racionamos, lo envasamos al vacío y lo enviamos a domicilios que pueden estar en toda España, incluso hemos mandado a las islas. Siempre decimos que nuestra carne es 100% natural, porque bueno, ya veis el pasto en el que estamos, estamos en una reserva de la biosfera, tratamos que nuestros animales no estén engordados con cebos, ni que tengan pinchazos, ni cosas raras, y bueno, pues por eso la verdad que tenemos tanto éxito, porque la carne es muy tierna, tiene mucho sabor, tiene mucha terneza. Bueno, y la verdad es que todo esfuerzo tiene su recompensa, nos han dado el premio dentro de la reserva de la biosfera de Omaña y Luna, compromiso medioambiental, y hemos sido la primera y única ganadería premiada de España. Y bueno, hoy sin ir más lejos, pues también nos han dado mejor ganadería dentro de los premios agro de León. Estoy contenta de haber emprendido en el medio rural, porque yo era abogada en Madrid, entonces bueno, he vivido un poco pues el bucle ese de las grandes ciudades y los conflictos de la abogacía, los conflictos de la política, y bueno, pues la verdad es que llegar a un entorno como el medio rural, donde está tu familia, donde estás con los animales, y en un entorno como este, en la reserva de la biosfera de Omaña y Luna, pues la verdad es que es incomparable. Desde mi punto de vista, cualquier persona que tenga idea de venir a su pueblo, o de ir a conocer algún pueblo donde pueda tener su idea de negocio, que lo intenten, que lo intenten, porque al final si consigues que tu idea se lleve a cabo, pues es muy gratificante. Bueno, pues yo empecé en el mundo de las abejas un poco por casualidad, no había visto una colmena ni de lejos prácticamente, fue gracias a mi pareja, que él sí que tenía colmenas por hobby, me fue introduciendo un poco en el mundo, me empezaron a gustar, y a día de hoy pues tengo mi propia explotación apícola, y me quiero dedicar a ello profesionalmente. Actualmente tengo unas 200, 210 colmenas. Pues yo tengo mis colmenas en el pueblo de Salce, todas ellas están dentro del territorio, Salce es mi pueblo, y además están clavados dentro de la reserva de la biosfera de los valles de Omaña y Luna. A día de hoy la actividad apícola supone el 50% de mi actividad profesional. Yo trabajo en una empresa, en una multinacional, y luego por las tardes y fines de semana, pues me dedico a la actividad apícola. En un futuro, pues cuando más o menos vaya aumentando y vea que la capacidad que tengo me dará para vivir, pues me quiero dedicar profesionalmente a ello y quiero que sea mi principal actividad. La campaña pasada, que fue la primera campaña en la que más o menos era producción propia, obtendría alrededor de unos 2.000 kilos de miel. Además, para ello también estamos en proceso de creación de una marca. La marca que hemos decidido ponerle a nuestros productos se llama Vuelo 08. La explicación de ese nombre viene porque las abejas realizan un vuelo para comunicarse, que son en ceros y en ochos. Entonces, el Vuelo 08 es la danza que realizan las abejas para comunicarse entre sí. Las ventajas que tiene emprender en una zona rural, en mi caso son todas, porque estoy donde quiero estar, porque estoy en mi pueblo, porque estoy a gusto y porque me siento feliz aquí. Además, el poder desarrollar tu vida profesional en el sitio donde te has criado, pues es un orgullo. Es verdad que a veces también tiene inconvenientes porque las cosas no son fáciles, porque a veces nos cuesta mucho, burocráticamente, poder iniciar una actividad, no nos ponen todas las facilidades que deberían, a mi modo de ver. También, en ocasiones, pues tenemos carencia de servicios, sobre todo internet, que nos dificulta muchas cosas, muchos trámites, venta electrónica, comercio, pues nos traes un hándicap que tenemos en relación a gente que monta su negocio, que emprende en un núcleo urbano. Yo recomendaría a la gente que quiera venirse al pueblo, a su pueblo, que se lo piense bien lo primero, que aquí no aguanta todo el mundo, que esto te tiene que gustar mucho y tienes que currártelo. En el momento que lo tienes claro y que realmente te gusta, adelante, adelante, que si realmente quieres vas a poder. Estamos en Brañuelas y estamos en mi tienda, en La Desfensa, que la monté hace como un año y dos meses, porque aquí en el pueblo no había ninguna tienda, ni panadería, ni nada. Y decidí montar la tienda por eso, básicamente, para tener un poco el servicio. Nunca pensé en montar una tienda así como tal. Fue un poco por la situación de aquí. Yo llevaba viviendo cuatro años aquí y siempre me quedo con la cosa de cómo no hay tienda, cómo no hay tienda. Y yo, que estaba trabajando en la hostelería, que es mucho más esclavo, pensé, pues a mí, que yo soy muy emprendedora, me aventuro a todo, pues se me ocurrió. Y como compramos lo que es el local, pues fue ponerme manos a la obra, planear, planear, buscar soluciones, financiación y demás, y al final, pues se hizo. Yo no pensé que iba a tener la acogida que he tenido y la verdad que muy bien. Nadie te pone límites. Realmente, cualquier cosa que se te ocurra que a ti te ilusione lo puedes hacer. Trabajas para ti, entonces no es lo mismo que cuando trabajas por cuenta ajena. Entonces, para mí, eso es una ventaja. Lo malo, yo diría que es las trabas que al principio tienes para montar, sobre todo un negocio así. Estas cosas necesitan mucha inversión. Tienes que un poco tirar y buscar y mirar cómo lo puedes hacer. De dónde puedo escoger financiación. Pero después, una vez que lo tienes montado y que lo consigues, pues esa satisfacción no es nada comparable. Soy Nuria Panera García. Estamos en la residencia El Valle. Llevamos con este proyecto pues desde el 2 de enero del 2001. Los abuelos tenemos pues 28 lo que es en residencia y tenemos 10 en unidad de convivencia. ¿Qué tenemos? ¿Qué servicios ofrecemos? Pues nosotros tenemos aquí una clínica al lado que nos oferta médico que tiene dos médicos en el centro. Tenemos la enfermera que nos viene del centro también y tenemos el fisio que nos viene también del centro. Podología lo hacemos aquí también, que viene la enfermera. Este ticiel lo hacemos aquí también. Lavandería tenemos servicio propio. Cocina tenemos servicio propio. Limpieza tenemos servicio propio. Y los auxiliares que son todos de empresa. Yo soy de fuera, soy de la zona de los Payuelos, de Secano, del sur de León. Y al llegar aquí, pues vi la necesidad de que aquí no teníamos residencia. Y mi hermana de aquella, la pequeña, acababa también trabajo social y decidió, ah, pues venga, montamos una residencia Mirablino, venga, pues vamos a mirar. Y la verdad que mi idea era montarla allí, pero allí no teníamos ayudas de ningún tipo. Aquí estaba el tema de Miner, que estaba muy bien. Y bueno, pues esa fue la idea. Yo sí que quería, aquí en el centro, que se pudiera salir, tener todo cerca. Pues tenemos todos servicios a paso. Esa era mi idea, que los abuelos estuvieran en un entorno rural, cerca de sus casas, que pudieran ir a casa, pues en un momento dado. La verdad que estoy muy satisfecha y estoy orgullosa. Y la verdad que me encanta vivir en Villablino, me gusta vivir en Villablino. Soy Saida Lara y hoy estamos en Quintanilla de Bavia. Soy licenciada en Ciencias Ambientales. Luego completé mi formación universitaria con varios másters. Y bueno, durante muchos años estuve en Barcelona trabajando para grandes multinacionales como auditora medioambiental y de seguridad industrial. Y hace más o menos cuatro años decidí volver a Bavia, volver a mis raíces. Y desde aquí puse en marcha mi propia consultoría industrial, desde la que sigo trabajando para multinacionales de todo el mundo. Con un ordenador y un móvil desde Bavia, por muy difícil que lo tengamos, podemos conectar con el mundo entero. Además, bueno, ya que estamos aquí en el entorno rural, estoy intentando ayudar a pequeños autónomos, ganaderos y pequeñas empresas de la zona a, bueno, pues en todo lo que puedo, solicitar subvenciones, imágenes corporativas, temas de, bueno, papeleos de todo tipo. Y luego temas de formación. Hago formación online para empresas de cualquier tipo y desde cualquier punto del mundo pueden contactar conmigo. Aprovechando la aventura que supone introducirse en el mundo rural y volviendo también a mis raíces, también por hoy soy ganadera junto con mi marido. Tenemos vacas asturianas de los valles y flevis y, bueno, algunas ovejas también. Y, bueno, es nuestra pasión y lo intentamos compatibilizar. Él es ganadero a tiempo completo y yo lo intento compatibilizar con mi otro trabajo. Vivir en el mundo rural desde luego que no tiene comparación con nada. Todo son ventajas. Disfrutas del aire libre. Teletrabajar te permite, pues, organizarte un poco a tu manera, con tu ritmo, criar a tus hijos sin horarios y también que puedan disfrutar de este entorno. Desde luego que esto no lo cambia por nada. Inconvenientes, desde luego que quizá las administraciones nos tienen bastante olvidados porque aquí, pues, nos llegan la información con cuentagotas y a no ser con instituciones que a lo mejor nos echen un cable, sino en el día a día lo tenemos muy complicado. Y luego a nivel de tecnología, los que teletrabajamos, trabajamos por internet, bueno, pues es horrible. Al final te tienes que buscar la vida y pagar una conexión de tu bolsillo que te puede salir por un ojo de la cara. Pero, aun así, las ventajas ganan por goleada los inconvenientes. Bueno, pues mi nombre es María, tengo 35 años y mi pasión, mi gran pasión es la pastelería, junto con mi hija Paula y los pueblos de la comarca de León. Y, bueno, siempre quise montar un negocio en la montaña leonesa y surgió esta oportunidad en diciembre del año pasado, de 2022, y me he embarcado en esta aventura que ha sido, pues, aparte de gratificante, muy muy dura, pero al final lo hemos conseguido y tenemos esta pastelería que se llama A Punto de Nieve. En cuanto al producto de la pastelería, pues yo intento siempre hacer todo lo posible porque la economía sea circular y la materia prima, pues es siempre, en la mayor parte, producto de kilómetro cero, tanto de la reserva de la biosfera del Alto Bernesga como de la reserva de la biosfera de Omañeluna. El sitio en Puebla de Gordón es porque siento un gran cariño hacia este pueblo, ya que hace muchos años viví aquí por mi otro trabajo y yo me acuerdo de mis momentos felices aquí, de lo bien que me lo pasé y de que mi hija, pues, siempre me gustó que creciese en un pueblo, en un entorno rural y que la vida en las ciudades es mucho más rápida, más caótica y aquí, pues, yo creo que va a tener una infancia feliz. Si hay algún punto negativo en esta historia, pues, simplemente es que cuesta bastante encontrar un local en alquiler o venta en el mundo rural, en los pueblos, no sé por qué, con la cantidad de ellos que hay vacíos. En cuanto a las ayudas, tengo concedida la del Grupo de Acción Local Cuatro Valles líder y solicitadas como un par de ayudas de autoempleo, tanto en la Junta de Castilla y León como en Diputación de León. Yo animo a todo el mundo que quiera emprender en el mundo rural, pues, que si tiene una idea bonita y persigue su sueño, que todo se consigue con esfuerzo y dedicación y creyendo en tu proyecto y, nada, tirar para adelante, confiar en ti mismo. Yo soy Chelito Aguilar, soy de la Vida de Gordón y, bueno, pues, he creado o estoy intentando crear la empresa que es la Bruja de la Miel. Soy apicultora y, bueno, pues, me vine al pueblo después de pasar la pandemia porque creí que era la mejor solución para todo y a emprender, pues, en esto de la apicultura y a probar suerte porque, tal y como están las cosas, es difícil. Estuve durante 12 años siendo militar, por problemas de los niños y problemas de salud, pues, dejé de ser militar y, entonces, pues, surgió la oportunidad de hacer un curso en el paro de apicultura y de jardinería y, bueno, pues probé suerte y, la verdad, que acabé encantada y enamorada de las abejas y, en cuanto pude ver que me vine para el pueblo después de eso, pues, con un amigo que era alérgico y demás, le empecé a ayudar con las colmenas y me planté, pues, el camino de poder emprender con este tema y dedicarme a ello. Aparte del curso que recibí en el SEPE, pues, me he seguido formando con cursos que han dado cuatro valles y, bueno, pues, siempre es bueno seguir formándote y, gracias a ellas, pues, tienes esa continua formación de poder seguir, pues, ya no sólo con el tema apicultura, sino, pues, como uno que me fue muy válido fue, pues, cómo empezar en el tema administrativo, de cómo gestionar todos los papeles y todo eso porque cuando empiezas en esto es un poco locura. Recomiendo a todo el mundo que, si puede y tiene pueblo, que vuelva al pueblo y que haga su vida allí porque, aparte de tranquilidad, como veis, hay un entorno increíble para poder criar a los niños aunque tengas que desplazarte a un pueblo para que tengan colegio, la calidad de vida que tienen tanto los niños como puedes tener tú es increíble y por eso yo me vine. Me llamo Adella Gutiérrez y desde hace unos meses tengo La Tiendina, en Otero de las Dueñas. Nací en Oviedo, pero con un año me vine a vivir a Venllera, el pueblo de mi padre, que está a cinco minutos de aquí en el cual me crié quitando unos años que estuve fuera por estudios. Me formé en osteopatía e hice varios másteres relacionados con ello y tras acabarlo ya sabía que quería emprender mi actividad laboral en el pueblo algo que era arriesgado pero que valdría la pena. Pues un tiempo después me surgió la oportunidad de coger la tienda y tras barajar mucho los pros y contras, muchas consultas familiares, sabiendo que era el sueño laboral de mi madre y que me permitía compaginarlo con la osteopatía, decidí cogerla. Es una tienda pequeña pero con un poco de todo, priorizando en productos de la zona e intentando cumplir las necesidades de nuestros clientes. La mayoría de la gente que entra aquí te recuerda y te da las gracias por seguir abierto porque es necesario que estés aquí y quieras que no, pues eso te ayuda mucho y te motiva a seguir con ello. Compensa saber que estás cerca de casa, que eres tu propio jefe, con tus horarios y que continúas con un negocio que funcionó más de 60 años y que hace un gran servicio a toda la gente de estos pueblos los cuales me han acogido muy bien. Además en mi caso he contado con la ayuda de Cuatro Valles que me asesoró y me gestionó las subvenciones que son muy necesarias para poder emprender el negocio. Yo animaría a la gente a emprender un negocio en una zona rural porque te ofrece muchas facilidades, tienes la gratificación de la gente que estás dándoles un servicio que era necesario y es necesario que la juventud siga apostando y tirando por los pueblos para que no se acabe. Hola, soy Nuria, regento del Hotel Rural La Cárcel en Murías de Paredes desde octubre del año pasado. Yo soy Berciana, nacida en Benvivre, vivo en Ponferrada, o semivivo, porque compramos aquí una casa en el 2019 y la verdad es que la gente nos acogió tan bien que nos hemos quedado aquí. La licitación salió en agosto de este año y no nos lo pensamos ni un segundo. Es un hotel con cinco habitaciones, tiene cuatro dobles y una cuadruple. Es un edificio del siglo XIX, albergaba la cárcel del antiguo partido judicial de Murías de Paredes. Esta cárcel se restauró hace unos 25 o 30 años y lo que intentamos es mantener la esencia, o sea, que vengas aquí y te encuentres como en tu casa, en la casa del pueblo. Apostamos por el ecoturismo, sobre todo de una forma sostenible. Usamos muchas cosas caseras, mermeladas, productos de la zona, vinos de león, y todo al estilo que tú te sientas como cuando cocinaba tu abuela. Emprender en el mundo rural es una oportunidad. Yo trabajé, bueno, trabajé en la hostelería, trabajé en Ponferrada, trabajé de account manager en una empresa de telecomunicaciones. Y la verdad es que teniendo dos niñas pequeñas tenía muy claro que quería vivir el mundo rural. Entonces, emprender aquí es difícil pero fácil, porque al final es lo que te gusta, es algo apasionante, es algo que tú eres tu propio jefe. Al final tiene más, para mí, tiene más pros que contras. Es difícil, pues sí, administrativamente es difícil, porque al final es lo mismo tener un hotel rural de cinco habitaciones en murias de paredes, que tener el Ritz en Madrid, en la castellana, pero merece la pena. Yo lo tenía muy claro, que quería que mis hijas vivieran esta parte del mundo rural, de la España vaciada, y estoy totalmente encantada. Otro beneficio de emprender en el mundo rural es que los grupos de acción local, como el de aquí, de la Asociación Cuatro Valles, nos ayuda y nos facilita a emprender. A mí, por ejemplo, me gestionaron la ayuda de emprendedores de la Junta de Castilla y León, pues que la verdad es que cuando empiezas es un impulso que necesitamos. Me llamo María Díaz de Pedro, estamos en La Robla, mi pueblo de siempre, y bueno, les enseño mi salón, que he abierto hace poquito, con mucha ilusión, y es un sueño que siempre he tenido, que se ha hecho esperar, pero que ha llegado. Además quería que fuera mi pueblo. Tengo tres niños, hay que arriesgar y tirar por los sueños, que al final se acaban cumpliendo. Estoy muy contenta, agradecida porque he tenido una acogida maravillosa, no solo con La Robla, sino con toda la zona, la comarca. O sea, encantada, tengo que decirlo. A las chicas de Cuatro Valles, a mí que me han ayudado mucho. Al final también es importante cuando decides montar, emprender y montar un negocio, asesorarte bien y buscar gente que te pueda guiar un poco, porque estamos un poco perdidos. Al final la ciudad te dará muchas cosas, pero lo rural te da maravillas. Yo, si no fuera por esto, me imagino mis tres hijos. Uno está jugando en la plaza mientras que yo trabajo, la otra en la piscina. O sea, eso en un pueblo se puede hacer, en una ciudad sería mucho más dolor de cabeza. O sea, que aquí la crianza es mucho más amena. Tiras abuelos, que los tienes aquí cerquita. O sea, que lo rural, vamos, para mí es esencial en mi vida. Después de haber tenido un problema en un brazo trabajando en mi anterior trabajo, pues me dio una incapacidad porque no podía trabajar en eso más. Y fue cuando dije, es el momento de acabar de prepararme. Yo ya había hecho cursos hace ya muchos años, venía haciendo cursos porque era un sueño que tenía ahí, pero decidí hacer el de técnico manicurista ya completo y decidí, pues ya decía, ahora ya es el momento de tirar por ello. León es historia, en la que 5.000 soldados romanos se instalaron hace más de 2.000 años y no se fueron jamás. El león es, levantaron una muralla de tapines, construyeron un campamento amurallado y alzaron una ciudad que nunca abandonaron. El león, que nunca dejó de ser romano. La huella de sus legiones, la ciudad romana, la última legión. Es origen donde nacieron las primeras cortes democráticas de la historia en 1188. Del arca de la alianza, del poder de los pueblos, de la gran batalla por la libertad. Un imperio, un gran reino, el reino de León. Es arte, catedral de León, maravilla en piedra y luz, obra grandiosa del gótico. Prodigio en sus vidrieras, única en el mundo. San Isidoro, románico poderoso, panteón de reyes, cuna del parlamentarismo. Arte en sus muros, custodia de reliquias sagradas, obra única mundial del calendario agrícola. San Marcos, joya plateresca regalo de un rey, Fernando, a su esposa, Isabel la Católica. Prisión de Quevedo, emblema de paradores, morada de modernos viajeros. Es leyenda. El Grial, la copa sagrada de la última cena. El cáliz de Doña Urraca, la infanta que protegió con su fortuna la gran reliquia. Botines, donde Gaudí encerró al dragón de San Jorge. Las primeras palabras del castellano, la noticia de quesos. El pergamino en el que un monje dio cuenta del inventario de su monasterio. Plaza Mayor, pagada con el impuesto del vino, se hizo muy rápido. Calle Ancha, por donde paseó el emperador Trajano. Picos de Europa, cumbres majestuosas. La primera tierra firme que veían los marinos de ultramar. Maragatería, país de los arrieros más poderosos de Europa, que transportaron de norte a sur mercancías, pescado y fortunas. Tierra de campos, paisaje inmenso que pisó el Cid, despensa de trigo y vino. Vierzo, la vieja Vergidum, tierra de leyenda. De médulas, la mayor obra de ingeniería del mundo antiguo. El lugar de donde Roma extrajo el oro. Refugio de templarios en el castillo de Ponferrada, donde dicen que custodiaron el Grial. Babia, descanso de reyes, bendecida por la naturaleza. Bosques milenarios y prados de alta montaña. Lugar del último glaciar. Territorio de osos y urogallos, de lobos y mastines. De careas y pastoreo. Es manjar de reyes. En el suelo más antiguo de la tierra, la naturaleza dejó crecer las vides para transformar su jugo en el néctar con el que los hombres celebran la vida. Consagran la felicidad y se acercan a Dios. Cepas centenarias que cuentan la historia de siglos, de una vida santificada al vino, el queso y el embutido. Ha calmado hambre y alimentado esperanza y ha estado en la mesa de todas las generaciones. Territorio fértil de huerta rica que convierte en joya los platos. De peces para los platos de esta tierra adentro que cocina con agua dulce. Cecina, también de Dios nos libre. Cocido maragato y embutido. Y que no falten las sopas de ajo que quemen el paladar y abriguen el alma. Capital del incibe. De investigación y desarrollo. Ave, aeropuerto, palacio de exposiciones, universidad, hoteles, bares y tapeo. Museos y ferias culturales. Denominaciones de origen. Una apuesta por el futuro. Es tradición. Ciudad de Semana Santa. De pesca con pluma. De ferias seculares. De pendones. Los poderosos estandartes que se agitan al viento. Y de carros engalanados que hablan de una tierra antigua y hermosa. Herencia de nuestros antepasados. A un paso de todo. Al lado del corazón. León Eterno. El 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 Gracias por ver el video.